Yeah, tanto tiempo pensando en ti Llevo días pensando en ti Obsesionado, ilusionado Tan solo deje pensar en tu cuerpo y tus labios Y quiero hacerte mía, mía, mía Bajo la luna llena te quiero besar Ay, yo solo quiero hacerte mía, mía, mía Sería como un sueño besarte, hagámoslo realidad Ven, ya no lo pienses más, eh, contigo me quiero escapar Ven, solo dame la señal, te prometo pasar una noche especial Ven, ya no lo pienses más, eh, contigo me quiero escapar Ven, solo dame la señal, te prometo pasar una noche especial Ven a mí y no te detengas, dame una señal de que tú quieres que yo te entretenga Lo siento es que tu cuerpo me hace pensar en cosas que es locas y me gusta mucho como te vuela el vuelo Cuando caminas como coge vuelo Nadie se me parece a ti Es que eres tan bella, tan bella especial para mi Te quiero hacerte mía, 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 mía Debajo de la luna una y otra vez Te quiero hacerte mía, 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 mía Es que tú me gustas tanto y quiero Llevo días pensando en ti Obsesionado Y mis sueños imaginarios Curvido de pensar en tu cuerpo, en tus labios Me gusta tanto que me convertiste en esclavo de tu piel Te besaría tantos labios con placer, mujer Que no es un sueño, más que un sueño, realidad y placer Tu envolvimiento es la táctica para hacerte fiel Entonces dime si te busco pa' llevarte a ché A ese lugar donde compras tu peca, clima, girl Ya no le demos más vuelta al asunto porque Tú eres mi amor así que suéltate y bebé Me gusta tanto que ya casi no aguanto Me tienes en un pie bailando, te la beso yo canto Gritando, me tienes como un loco enamorado Y por eso digo que yo quiero hacerte mía, mía Que te quedes conmigo de noche, día Mami no lo pienses más, hey Bésame, déjame hacerte mujer Y quiero hacerte mía, mía, mía Bajo la luna llena te quiero besar Yo solo quiero hacerte mía, mía, mía Sería como un sueño besarte, hagámoslo realidad Música ¡Gracias por ver!